Ludmila, buenas noches. ¿Cómo estás? Lucy Pizni te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Escucho muy lejos. Bueno, a ver si podemos mejorar el sonido, el retorno. Ahí estás mejor. Ahí escucho mejor. Bueno, genial. Bueno, decía Ludmila que hoy la Cámara aprobó tres leyes que versan sobre los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión justamente en toda la provincia de estas personas. ¿Nos contás de qué tres leyes nuevas estamos hablando? Bueno, estamos hablando por un lado de un programa, de una ley que crea un programa Neuquén Concientiza con perspectiva de discapacidad y otro proyecto que hoy votamos en general y que la sesión que viene se votará en particular, que instituye el mes de octubre como mes de la concientización y de las acciones para la inclusión plena. Estamos trabajando en comisiones todavía, no está para llevarlo a recinto. Un proyecto también presentado por el Poder Ejecutivo, por el gobernador Omar Gutiérrez, tiene que ver con la inclusión y el empleo para las personas con discapacidad. Bien. Este programa Neuquén Concientiza con perspectiva de discapacidad. ¿En qué consiste específicamente? Bueno, es un programa que crea el gobernador Omar Gutiérrez a través de este proyecto que fue trabajado con el Consejo Provincial de Discapacidad y también con la Subsecretaría de Discapacidad que está destinado a la formación y a la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad para todas las personas que desempeñen sus funciones en los tres poderes del Estado. Esto es una capacitación en perspectiva de discapacidad con enfoque de derechos humanos y basado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La idea es incorporar mediante capacitaciones distintas herramientas para todas las personas que desempeñen sus funciones en el Estado para desarrollar una sensibilidad social y que la atención, por ejemplo, que se haga desde el Estado, sea en base a un trato digno y no discriminatorio y con idoneidad en ese asesoramiento, en la atención y poder brindar a las personas con discapacidad la información y los mecanismos y comunicar todos los derechos que tienen. Bien. Respecto al mes de concientización, entiendo que se va a tratar más que nada de campañas, ¿no? Para que la comunidad también interprete, conozca los derechos de las personas con discapacidad y de esa manera se logre una inclusión mayor. Exacto. Este proyecto que votamos hoy en general complementa un poco este anterior que te comentaba. Es más abarcativo, entiendo yo, porque a través de estos tres poderes del Estado ya concientizados, sensibilizados, se van a poder hacer campañas de sensibilización también dirigidas a toda la sociedad. Se prevé también en la ley que durante todo el mes de octubre, en los actos y en los documentos públicos oficiales, se instituya una leyenda que es mes de concientización y de las acciones para la inclusión plena. Y esto pensado un poco también en la difusión para el interior de la provincia, que nos comentaban quienes nos acompañaron en la comisión y quienes participaron de la subsecretaría de discapacidad y del COPRODIS, que realmente es esencial poder llevarlo a todos los puntos de la provincia porque claramente las realidades en todo el territorio provincial son diferentes. Entonces poder ir abordándolas de diferente manera. Hay algo que me gustaría resaltar es que hicimos un trabajo en las dos leyes. Un trabajo en las comisiones con mucha participación. Participaron, como te decía recién, recién personas representantes del Consejo Provincial de Discapacidad, de la subsecretaría y también varias organizaciones de la sociedad civil que apoyan estos proyectos y que la verdad es que las comisiones han enriquecido mucho los proyectos. La verdad que fue muy constructivo y de mucho aprendizaje y remarcaron esta necesidad de promover prácticas alineadas a la inclusión de las personas con discapacidad. Bien. Claro, es fundamental poder escuchar la voz de las personas que trabajan a diario, que están vinculadas cotidianamente con personas que tienen algún tipo de discapacidad porque realmente son las que saben lo que sufren, lo que necesitan, los apoyos que requieren, cuestiones relacionadas con la salud, con apoyos económicos. Bueno, tantos problemas que atraviesan justamente por no estar incluidos de la mejor manera y a veces no ser escuchados o atendidos. Así que, bueno, ojalá estas normas legales que van a empezar prontamente a regir en la provincia sirvan efectivamente para darles una mano a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, Ludmila. Exactamente. Y en esto que decís, el agradecimiento a todas las organizaciones de la comisión participaron tres, el grupo Hacemos Accesibilidad, la asociación Neudedis y la asociación Derribando Barreras. Pero en ellas estaban representadas otras organizaciones, alrededor de 13, que están nucleadas en un espacio colaborativo que se llama Punto de Encuentro y fue fundamental todos los aportes que hicieron y también todos los aportes que están haciendo porque seguimos haciendo varias reuniones, hay muchísimos temas por tratar y ellos nos están haciendo aportes también a este proyecto que te decía de empleo para personas con discapacidad y aportes en muchas cosas como las que vos decías porque son ellos quienes en primera persona viven estas situaciones y en el programa este de Neuquén Concientiza con perspectiva de discapacidad la verdad que nos ampliaron muchísimo la mirada en cosas a lo mejor que son muy simples de la atención cuando se acerca una persona con discapacidad, bueno, cómo recibirlas, qué herramientas deberíamos tener todas las personas que cumplimos una función en el Estado y que a lo mejor todavía no tenemos y nos falta, la verdad que hemos aprendido mucho y un dato importante o que me pareció muy importante en estas charlas con las organizaciones es que hay más de 23.000 personas en Neuquén que presentan alguna discapacidad acreditada mediante el certificado único de discapacidad, entonces creo que estos proyectos van a llegar a muchas personas y a las que todavía están aguardando a ser evaluadas y a otras que desconocen aún el derecho del certificado único de discapacidad, así que por eso también un poco la importancia de este programa para poder seguir visibilizando estas situaciones y poder concientizar. Genial, y bueno, y mejorar un poco su calidad de vida también. Ludmila, te agradecemos muchísimo toda la información. Muchísimas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Gracias por el espacio.